Por ejemplo, hoy solo se enfermaron 40 mil, tienen más de un millón de enfermos. España e Italia cierran y el 70 por ciento de Francia está en máxima alerta. Y aquí el dominicano fumando, bebiendo, quieren que le abra para que después tenemos al presidente. ¿Recuerdan ustedes las mil, dos mil llamadas que yo recibía? En Pitágoras, mira aquí no ha venido salud pública, no estamos muriendo y la gente enterrando su muertecito en cajita. ¿Recuerdan ustedes? Y puede venir aquí, señor director, para yo decir eso. ¿Recuerdan ustedes? Cuando yo presenté aquí. Lo tengo por ahí guardado, está cobrado en mis redes. El videíto aquel de un hombre en una en una guaguita azul y otro en una roja llevando al cementerio nuevo los muertos, que los familiares no querían tocar cuatro cajitas y la tiraron ahí, la abandonaban en la puerta de los cementerios como estaba el mundo. Los dominicanos estamos jugando con eso y no está pasando nada y todos los días muere un ser querido, una persona conocida que ya nadie se atreve a decir que muere de COVID. Ya nadie se atreve a decir que es por problemas de salud relacionados con el COVID-19, porque antes salud pública le daba la atención y ahora cuando te dan la prueba, ¿sabe qué te dicen? Te dan la prueba y te dicen, mira, usted dio positivo, tenga, váyase para su casa a morirse. Por ejemplo, ya tranquilo. Y si tienen alguna pirina te la dan, si tienen algún vinazor te lo dan. En lo que llega la vacuna que dice el doctor. El encargado de Senasa, el doctor Mario Lama y de la cuestión de seguridad social. Que probablemente nosotros tengamos una vacuna. Que se comenzará a aplicar a partir del año que viene, pero hay que ir experimentando. Y sería bueno preguntarle al doctor cuáles son los detalles de esa vacuna. Porque sucede que de la vacuna de Oxford, la que ellos pararon y volvieron a reactivar. Las primeras cinco personas que se lo aplicaron murieron. Con síntomas neurológicos graves. Entonces habría que esperar cuál es confiable. Podemos confiarnos nosotros en la vacuna. A Plutarco, a Mario Lama y el equipo de salud aquí a nivel regional. Y si tienen información de eso, porque miren cómo son las cosas. El doctor Rosario. Que es uno de los directores de salud de aquí. Gran amigo mío. Ni siquiera lo he vuelto porque se pone, no sé, engreído. Se daña la gente cuando llegan los cargos. Parece que están esperando llegar para dañarse. Ni siquiera he tenido la oportunidad de saludarlos. Lo que es bueno es que se hable de eso y que se hable de la realidad de lo que está pasando con el COVID-19. Yo soy de los que entienden que hay que abrir y que hay que tomar control. Y que la gente que no es educada y que hay que hacer campaña de educación se va a morir. Y nosotros podemos estar pasando muchísimo trabajo. Pero eso no va a depender de salud pública. Eso va a depender de ti, dominicano. De que tú acojas el distanciamiento. Que use la mascarilla y que te cuides. Entonces, nadie te va a cuidar a ti más que tú mismo. Y si no te cuidas, te vas a morir. Y va a hacer que tu hija, tu recién nacido, el niño, la niña, se muera. Pero nadie va a hacer nada por ti si no lo haces tú. Me envían un mensaje diciendo, Pitágoras, mira, yo vi dos muertos ayer. Dicen que los dos se murieron de mareo. Yo no sabía que la gente se moría de mareo. Y ahí en la Avenida Libertad también pude yo observar que llevaban su cajita con su muerto tranquilo ahí. Y hoy, cuando venía hacia la celebración eucarística, hoy, le voy a dar la hora exacta. A las 3.45 de la tarde, yo iba bajando por la calle Santana, que a propósito del negocio que está ahí de bebedera, está abierto siempre. En toque de queda, sin toque de queda. Ha estado abierto siempre. Y los que beben ahí, mis amigos que beben ahí, están sentados ahí sin mascarilla, sin nada, bebiendo. Yo con toque de queda y sin toque de queda, no sé dónde está la policía. Y cuando yo iba bajando, tuve que devolverme porque vi que iban a enterrar a una persona ahí en el cementerio de las Mercedes. No está pasando nada, todo está bien. Palante, aunque la burra se espante. Abran y sálvese quien pueda. Vámonos entonces con las cifras. Que Dios reparta suerte, cada quien que se cuide, porque este encierro no lo aguanta nadie, porque también la gente muriéndose de hambre, sin trabajar, desempleada, solamente trabajando un grupo de nuevos comezolos blancos que llegaron al poder. Y solamente los ricos, porque a los pobres lo están llevando el diablo. Es muy probable que, mire, yo no quería creerle a Leonel Fernández. Creo que se van a comenzar a armar líos a partir de enero. Y estos estallidos sociales. Y el presidente no comienza a tomar medidas correctas. Buenas noches. Y ayudar al pueblo pobre. Pitágora. Dígame. Buenas, Pitágora. Sí. Mire, se le va un tema. Espérate, hermano, un momentito. Santiago, un momentito, quédate y no te vaya. Adelante, hermano, este programa es suyo. Dígame. Óigame, nosotros estamos desde las 12 de mediodía sin cable para Rabo Chivo. Y es de la hora todavía que nadie ha dicho nada. No se preocupe, que Eugenio Vargas inmediatamente... Atención, ¿por qué pasa el capacito? No, Rabo Chivo, aquí Nino Rice para abajo. ¿Qué es Rabo Chivo? ¿Por qué calle? La Nino Rice, Nino Rice para abajo. En la Nino Rice para abajo. La Nino Rice, ¿con qué está usted ahí? Yo, Nino Rice con 17. Ah, bien. Atención. Espera, atención. Una calle famosa. La Nino Rice con 17. Una calle famosa, Rabo Chivo. Equipo, pues, arreglar eso. Que Pelennor es una familia que le gusta que su gente permanezca fiel. Y ahora la gente, con este toque de queda, no tiene otro entretenimiento que ve su programa tocando el fondo. Yo voy a hacer que le manden, pero ya voy a llamar a la invitación para que le manden su agua. Muchísimas gracias, hermano. Este programa es suyo. Dime ahora, Santiago. Permítame, señor, que tengo aquí a Santiago hace un ratito ahí. Y no quiero. Vamos a ponerlo en orden. Dígame usted. Sí, hermano. ¿Cómo está usted? Este programa es suyo. Adelante. Sí, gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Hermanos, lo que pasa es que usted me ha sido de la policía. Los policíaes no cogeron un sitio con la piedra. Y ahí ya no te llaman sobre la piedra que los pies no tienen al barrio. No, y te digo. Los policíaes que no me han cumplido, hermano. Esos sí que son con los adones. Oye. Ellos la inaldaó en la mano y se han hecho unos cuisos. Se van por ahí bien. Te digo algo. Yo voy a salir con todos los fines de semana. Y yo cuento a los pies con los adones. Llegando a la Tejera. Aquí hay una gente que viene de última carilla. Se cupizan de una cima de otra. Eso es verdad. La gente está enterando de la familia así y nadie sabe de qué murieron, hermano. Es que es verdad. Esto es un desastre. Aquí hay respeto en este país. Es que no vamos a vivir. Es que es esto que es que aquí hay que quitarlo hace tiempo. A mí que se toma los pantalones. Que le gusta yo que quites y le da a mí. Y que quites esto que le quiera. Eso es lo que está haciendo. No hay inconveniencia, hermano. A la gente que trabaja. Y los delincuentes haciendo lo de la suya. Robando y haciendo malgables por ahí. Y no hay autoridad. Aquí hay respeto, hermano. Buenas noches. Gracias por llamarnos. Él viaja todos los días de semana. Dígame ahora. Buenas noches. Ahí se cayó. No quiero que se ponga bravo nadie conmigo. Es que debemos pasar la llamada en el turno que lo hacen. Ahora te puede llamar. Aquí la tengo. Muy bien. Qué bueno. Que lo entiendan así. Buenas noches. Dígame usted. ¿De dónde habla? De la mano a mi rabá. De la mano a mi rabá. Dime, hermano. Hermanito, bájate un poquito el volumen del televisor. Bájate el volumen para poder escucharlo. No te puede escuchar casi nada así. Sí, sí. Dime. Ok. El día es que la hermana me iba a bajar. Yo he llamado varias veces. Hello. Te estoy escuchando. Siga hablando. He llamado varias veces. A Juan Cabera. A la policía. Y nadie me hace caso. Yo quisiera que usted venga con la cámara. A su niño de cuatro y cinco años. Y seis, siete. Llega de una boca y le manda junto con la mamá. Y no le hagan venir a uno con un maldito cálalo. Tiene una agenda aquí. ¿Qué se cree que es justo eso, Ricardo? ¿Dónde es eso? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Por qué parte? En la cinco con tres. ¿En la qué? Yo quisiera que usted venga con la cámara, mamá. Para que usted vea. Y de la tres. ¿En qué calle? ¿En qué calle? Cinco con tres. Cinco con tres. Eso es el radio. Pablo, atención. Hay nuevos generales que pongan hoy en el asunto. Porque los nuevos generales no hicieron nada por esto. ¿Y este qué quiere hacer? Los grupos populares están haciendo huelga. Y están haciendo de todo. Y hasta van a detener el pueblo para que se vaya. Yo no entiendo, entonces. No, yo no entiendo. Porque estamos huelgos de todos lados. Entonces, las cinco con tres de la hermana Mirabal. Niños ahí. Claro. De cuatro y cinco años. Y los sinvergüenza, papá de esos niños de cuatro y cinco años. ¿Cuántas veces qué les gusta que hacen? Ellos no tienen padre, mi madre. Porque las madres son las sinvergüenzas. Oye, usted sabe que está. Gracias por todo. Pero ven acá, Juanta Vera. Mi querido hermano y amigo. Ahora procurador. Con ese cargo también. No he sentado en tu casa. Ni hablando bonito en una entrevista. Tú eres mi hermano y mi amigo. Y tú sabes que hasta juntos nos evaluamos aquella vez para esa cuestión. Pero yo no tengo más repolítico. No he sentado en tu casa, querido. Hablando muchísimas babosadas. Ejecutando. Usted tiene, Juanta Vera. Que ir ahí a la calle cinco con tres. Y si esos padres tienen a esos niños ahí. Llevarlo a la jurisdicción. Ordinaria ante la procuradora fiscal de Duarte para que esos padres se sometan. Y si hay que quitarle a esos niños, se les quitan. Aquí hay muchísima gente que quiere adoptar, que no tiene hijos. A través de los mecanismos con las instituciones que tenemos. Pero no es sentado en tu casa. Saca a esos padres para que lo vean. Llévatelo el posado de ahí. Cierren ese negocio. Vaya con la policía. Y que el dueño del negocio sienta. Cerrado su negocio. Hasta el año que viene. Con, como dice la ley. De uno a diez salarios mínimos. Métale diez. Una gente diga cien mil tablas. Oh, espérate. Cerrado a tenero. Vamos a respetar. Y todo el que esté ahí que se revele. Ustedes se lo llevan. Y el que levante la mano para un policía. Porque los policías también lo pueden tirar. Si no, lo meten preso. ¿Verdad? Llévenselo a los que están ahí. Dejen de estarle cayendo atrás a los infelices. Con la macarilla. El toque de queda no sirve para nada. Miren. Aquí surgieron como 500 programas. Que cuando no haya toque de queda. Y no haya recorrido de la policía. No van a desaparecer. Porque su negocio es ese. Salir a ver a estos pendejos cayendo atrás a los infelices. Al que de noche salió a buscar a su esposa al hospital. Al que está enfermo. Y se le ofreció que un niño está enfermo. Se sanó. Se fumó el niño. Déjame a la farmacia. Sí, ahora.